Piros, cascadas y veredal. Estas caminatas se hacen en compañía de un intérprete ambiental. Enamorada de la biodiversidad colombiana, una ilustradora eslovena llegó al país para dedicarse a pintar las aves de nuestra región. Enamorada de los paisajes colombianos, asombrada por su gente y su amabilidad, la ilustradora eslovena Lidia Plesteñac llegó al país mientras cumplía uno de sus grandes sueños, conocer y viajar por el mundo. Fue así como en medio de su recorrido por Sudamérica llegó a Colombia, donde se radicó por año y medio seducida por su amplia biodiversidad. En Colombia hay 1.800 diferentes especies de las aves, más o menos, y cuando me di la cuenta que en todo el continente europeo solo hay 700, estuvo como ¿qué? Y fui a ver y conocer más sobre ese tema, leí, vi las aves y se enamoré por completo por los colores, la variedad de los tamaños y formas y es increíble. Parte de su trabajo se concentró en pintar e ilustrar precisamente estas especies, creando piezas de arte con las aves que se pueden divisar en nuestra región, lo que la llevó a participar del Risaralda Beer Festival y ahora expone hasta este jueves 4 de abril en la Universidad Católica de Pereira. Por el próximo futuro estoy trabajando más con ilustración digital, para que aprenda más que posible sobre ilustración. Regresará próximamente a su país, pero espera volver a Colombia para seguir contagiándose de la amabilidad de su gente y maravillándose con los paisajes como ella misma dice, además de seguir estudiando ilustración y explorando nuevas técnicas. Compañeros y televidentes, así llegamos al cierre de nuestra emisión con toda la información del arte, la cultura y el entretenimiento del Eje Cafetero. Nos vemos mañana con más información. Feliz noche para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!